Un elefante, un loro, una foca, un león y un orangután Al dueño del circo le pedían libertad Vivían adentro de una jaula, no podían escapar Hasta que Víctor pensó una idea, elefante, genial El loro limó los barrotes y liberó a sus compañeros El dueño del circo cuando vio la rebelión pidió socorro y se desmayó Ustedes a las jaulas, reunieron los orangutanes El circo está tomado por la huelga general de animales Rebúnen, mauchen, ladren y rujan Pedía al elefante Víctor Para que los hombres entiendan lo que sufrió un animal en el circo El loro hizo su reclamo cuando el dueño del circo se rindió Todos los animales se volvieron en avión Pero Víctor, el elefante, de tamaño, muy gigante Solo hasta África viajó en un avión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!